Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. Aclaramos Hospital Tomás Casas en pro de todo lo que se está aquí negociando y como dicen ellos, pulseando para que este hospital se maneje de la mejor manera. Así que aquí topamos a un gran dirigente como es el licenciado Joxar Flores del SINAE y le preguntamos a Joxar Flores, licenciado, un sindicato presente en una manifestación meramente local aquí en el Cantón de Osa. Claro, Chavarría, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, nosotros no solo peleamos por los derechos laborales de nuestros afiliados también, somos parte de la seguridad social, peleamos por la seguridad social. Es importantísimo que en Costa Rica la seguridad social siga siendo pilar fundamental, no solo por la salud, sino por la democracia. No podemos permitir que las gestiones de un mal trabajador haga que se vayan servicios importantes a la comunidad. La comunidad lo adolece y así el pueblo lo demuestra en este recorrido, en esta manifestación. Y nosotros no solo estamos por los afiliados, sino estamos por el pueblo en sí, por todo el pueblo. Lo hemos demostrado durante mucho tiempo que SINAE es más que un sindicato. Licenciado, se viene haciendo esta dinámica, ya lo hemos visto en otros hospitales de la zona donde se han movido algunos directores, justamente por la mala gestión que se ha hecho. Esto no es la excepción. Bueno, lo que andan buscando acá los pobladores y nosotros en el apoyo es que se hagan las investigaciones del por qué las plazas no están yendo y por qué las plazas no están llegando y la necesidad del pueblo siempre está, siempre existe. Y estamos para velar por eso, no solo por los derechos de los trabajadores, sino por el pueblo en general. Muy bien, fueron palabras del licenciado Yosar Flores, representando a este gran sindicato como es SINAE y Afines y apoyando al pueblo en sí de Ciudad Cortés para esta pronta resolución que puede haber aquí en el Tomás Casas. Aquí estamos varios compañeros y hacemos toda la fuerza aquí con el pueblo unido para que esto llegue a buen puerto. Ida, la llave del progreso.